Yo compro en el C-Town Supermarket del 272 Maple Street en Pearlsamboy, New Jersey. El gigante. Míralo ahí. C-Town Supermarket es el lugar por excelencia para comprar en Pearlsamboy, New Jersey. Nos mantenemos en el gusto de todos porque pensamos en la gente. Seleccionamos bien nuestros productos para que lleve a casa lo que necesitas, de la mejor calidad y el mejor precio. Y si no tienes tiempo para cocinar, no te preocupes. De tus comidas nos encargamos nosotros. Nuestro sazón está de boca en boca. Ven para que pruebes y conozcas nuestro especial del día. No te olvides de preguntar también por nuestro especial de la semana en toda la tienda. C-Town Supermarket. Míralo ahí.